Vida y Salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja. Autoridades de salud por estas fechas invitan a la comunidad en general, especialmente a los adultos mayores de 70 años, a acercarse a los centros de salud existentes y provenientes del plan de vacunación de la ciudad para su respectiva inmunización. Así lo dio a conocer Óscar Luzada, coordinador de vacunación de COVID-19 de la S Barranca Bermeja. La S Barranca Bermeja a lo largo más de este mes ha vacunado con diferentes biológicos, tanto Sinovac como AstraZeneca. La S Barranca Bermeja adicionalmente ha visitado todos los centros vida y comedores del municipio de Barranca Bermeja. Adicionalmente tenemos el punto habilitado de aquí del Danubio. La S Barranca Bermeja adicionalmente posee dos equipos extramurales, con los cuales visitamos todos los corregimientos del municipio o del distrito Barranca Bermeja. Hacemos la invitación a toda la población mayor de 70 años a que por favor se acerquen a los puntos de vacunación y se realicen su respectiva vacunación. En el Hospital Regional del Magdalena Medio, el subgerente científico anunció que en dicho centro de salud cuentan con cuatro equipos desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. A todas las personas mayores de 70 años, no importa su estado de afiliación, no importa su condición, pueden acercarse al hospital o pueden agendar su cita con nosotros directamente. La vacunación se está realizando, no hemos tenido ningún inconveniente al día de hoy. María Pacheco, beneficiaria de este biológico, invitó a las personas de la tercera edad a que se realicen la respectiva inmunización. Me vine a vacunar por precaución a ese virus que nos está amenazando y yo invito a todas las personas de la tercera edad que lo hagan porque a mí no me dolió, ni he sentido nada por el momento, ni espero que me vaya a dar nada. Si usted es mayor de 70 años y no se ha aplicado la vacuna, está a tiempo de realizarlo. Las autoridades de salud invitan a acercarse a los centros autorizados para la aplicación de la vacuna en el puerto petrolero.